¿Qué es el cantante y pianista? Y el batallista que es este Rex Para mi es muy importante ahora que vamos a sacar nuevas canciones Ya que ya van como 3 años que no hago canciones Desde que saqué el Papi de Papi Ya van 3 años, casi 4 años que ya no hago canciones ni nada Así que para mi es muy importante ahora que por fin he vuelto Ya casi 4 años después de esa canción Y ya he vuelto, o sea he vuelto, hemos vuelto mejor dicho He vuelto pero no solo, sino con mis dos carnales Y pues nada más que decir, hemos vuelto Y vamos a sacar un nuevo álbum, bueno un álbum Nuestro primer álbum de nuestra banda para este 2014 Y bueno pues pronto escucharán las canciones Y verán como vamos haciendo nuestras canciones Se despide el Papi de Papis que está de regreso Y The Shadows of the Night